Ante las bajas temperaturas registradas en las últimas horas en las regiones montañosas de la entidad veracruzana, la Secretaría de Desarrollo Social intensificó la entrega de apoyos invernales a las familias más vulnerables. El Secretario de Desarrollo Social del Estado, Alberto Silva Ramos, encabezó la entrega de mil paquetes invernales en la comunidad de San Marcos, en el municipio de Naolinco, consistentes en cobertores y paquetes alimentarios en beneficio del mismo número de familias. Silva Ramos señaló que todas las dependencias de gobierno integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil se mantienen en alerta permanente para brindar ayuda a las familias que así lo requieran ante la temporada de frío y lluvias. El Secretario de Desarrollo Social dijo que este año uno de los objetivos fundamentales es levantar bandera blanca en el rubro de pisos de cemento y techos adecuados, por lo que se intensificarán los programas estatales de piso firme y techo seguro. Quiero decirles que este año va a ser el año más importante del gobierno de Javier Duarte para combatir la pobreza y la marginación. ¿Y qué vamos a hacer para ello? Vamos a construir, déjenme decirles, más pisos de cemento y muchos de estos pisos de cemento los vamos a construir en las comunidades. A partir de este año el programa de 65 y más para aquellos hombres y mujeres que tengan más de 65 años será universal, es decir, será ya para todas y para todos los veracruzanos.